El gato ladino Esta es la historia de dos gatos pardos que paseaban orgullosos en fragantes nardos y pasó entonces que un perro fornido asustó a los felinos que temblaron de fe El gato más viejo, sin pensarlo tanto en un santiamén dio un tremendo salto saltó por la tapilla y el jardín del vecino y hasta hoy día no apareció el felino El gato más joven, de miedo invadido era presa fácil del perro bandido No movía ni cola, ni orejas, ni patas y justo en ese instante se cruzan gordas ratas Espera un instante, perro rabioso que quiero probar un almuerzo sabroso Esto lo hago porque antes de pelear debo comer algo para las fuerzas recuperar Entonces salgo veloz a ingerir alimento Pero tranquilo amigo, espérame un momento El perro bandido solo se queda esperando al gato para darle una pela Se ve al gran perro un tanto aburrido esperando y esperando al gato incumplido Hoy se puede decir que cobarde no ha sido el que para evitar una reña, raudo se haya Chau! Gracias por ver el video.